Todavía sigues viendo aquel umbral quemado mío El que inevitablemente llevo puesto mi país que duele aquí Me inspira todavía, donde quiera, donde vaya, soy su nombre Huele a mar, sabe a café y aunque lo niegue, me dan ganas de poder volver un día Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas Es arrobar mi voz cantando los recuerdos Quiere soñar con la memoria sus heridas Decir adiós es abrigar esa esperanza del regreso Y es contemplar que uno se va poniendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón Todavía sigues siendo increíble Con la compañía Ese amor que ya viví está en el perder De sus cielos, montañas, sus orillas Y de la energía Quiero amanecer en medio de sus valles Y gritar su nombre hoy aunque me calle Uno siempre, uno siempre es lo que es Y no se olvida Decir adiós es habitar eternamente sus esquinas Y es arrobar mi voz cantando los recuerdos Quiere soñar con la memoria sus heridas Decir adiós es abrigar esa esperanza del regreso Es contemplar que uno se va poniendo viejo Y vuelve siempre donde tiene el corazón Decir adiós Decir adiós Decir adiós Decir adiós